Mientras tanto, en Reynosa, Tamaulipas, más de 16 mil migrantes esperan trámites de asilo humanitario a unas horas de que venza el título 42. Algunos aún tienen incertidumbre de si podrán o no pasar el trámite del título 8, que ya deberían aportar pruebas de que son víctimas de violencia en sus respectivos países.